Bueno, Vero, ¿se trajo alguna ayuda? Sí, muchísimas gracias a los que me colaboraron con los colchones, por toda la ayuda que recibí. Muchísimas gracias. Bueno, los vecinos, algunos amigos que se han acercado a darte alguna respuesta. Sí, un agradecimiento a la policía porque también me colaboraron a los vecinos que me vinieron a ayudar. Ese día del incendio, que me vinieron a apagar el pego. Agradecido a todos. Bueno, la gente, algunos vecinos que acercaron a la radio algo de ropa, una cama que también se pudo traer, algo de mercadería que también acercaron los vecinos y que pudimos acercar aquí a tu domicilio. Digo, la gente de la municipalidad, ¿te dieron alguna respuesta? ¿Han venido? No, no vinieron los de la MUNI, no vinieron los del canal, nada, no vinieron a filmar, nada. Bueno, ustedes, gracias por ayudarme. Vero, ¿cómo están los chicos? Ese también. Bueno, la inocencia, ¿no? Les juega a favor porque no toman conciencia de la situación que vivieron, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, me contaban que ese día te robaron la garrafa también. Me robaron la garrafa, me robaron el celular que estaba ahí cargándose y... Bueno, los vecinos te están ayudando, te están dando albergue, te están dando lugar para que puedas estar. Sí. Los chicos se están comiendo también gracias a los vecinos. Sí, gracias a Dios tengo buenos vecinos que me ayudan a estar. A mi mamá que también, ella me los lleva cuando... Para que no estén aquí porque parece que se ponen mal cuando ven, no sé. Bueno, una casita precaria, ¿no? De plástico, dos paneles de madera, lo único que tiene. Sí. Bueno, ojalá que venga la gente de desarrollo social, porque allí hay recursos económicos. Ojalá que vean esta nota la gente de la municipalidad y vengan y den una respuesta. Porque hay muchos recursos económicos que están destinados para esta clase de cosas y están destinados para la gente que menos tiene. Lo malo es dónde va a parar o dónde van a parar esos recursos. Pero nosotros te vamos a seguir acompañando como medio y, bueno, los amigos que tiene la radio también los vamos a sumar para que te sigan ayudando. Y seguramente seguiremos visitándote para tratar de ayudarte. No cubrirte todo, pero al menos paliarte de alguna manera tu situación económica y esta situación difícil que estás viviendo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y muchísimas gracias a la doctora que vino ayer también a darle una mano en esto. No me acuerdo cómo era. Gladys Paredes. Gladys Paredes. Muchísimas gracias por toda la ayuda que estoy recibiendo. Gracias, gracias Severo.